Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. La actualidad de la Fórmula 1 está que arde ante el comienzo de una nueva temporada y hoy tenemos cosas muy interesantes que comentar. La primera viene del medio de Telegraph, pero para ponernos en contexto, esto es lo que decía Max Verstappen al final de la pasada temporada, tras la consecución de su título mundial. Llevo un cuarto de mi vida en Red Bull y me siento como si fueran de mi familia. Incluso después de ganar el título les dije que me gustaría seguir intentándolo durante otros 10 o 15 años. Estoy muy feliz aquí. Puedo ser yo mismo y eso es muy importante. Ha sido un largo camino hasta este mundial, especialmente cuando lo consigues empiezas a pensar en todas las horas y años que has dedicado para conseguirlo. Eso para mí ha sido más emotivo que escuchar que soy campeón del mundo. Además, no hablamos solo de Fórmula 1. También podemos irnos fuera y pasarlo bien. El rendimiento no es lo único. Necesitas disfrutar de lo que haces. Algo que es muy importante en la vida. Juraba en estas declaraciones amor eterno a Red Bull. Lleva aproximadamente un cuarto de su vida con ellos. Se lo han dado casi todo. Y para él son como de su familia. Tanto dentro como fuera de la pista no se puede encontrar más a gusto. Y para él eso es vital. Y le gustaría terminar su carrera deportiva en el equipo de la vida energética. Al menos en un muy largo plazo. Habla de 10-15 años. Seguir intentándolo. Y el primer paso de ese amor eterno se va a dar inminentemente. Tiene contrato hasta finales de 2023. Que se firmó hace un par de añitos. Pero ya han firmado uno nuevo. Según nos informa The Telegraph. Medio holandés. Verstappen piloto holandés. Así que seguro que tienen muchísima información. Y la podemos dar como bastante veraz. Que les unirá como mínimo hasta 2027-2028. 4-5 años. Contrato a largo plazo. Además con cifras astronómicas. Convirtiéndose con Lewis Hamilton en el mejor pagado de toda la parrilla. 50 millones de euros por temporada. Una auténtica salvajada. Y a eso hay que añadirle los posibles bonus adicionales. Y oye. Más que merecida. La calidad se paga. Y más a la Fórmula 1 donde vamos. En la que el piloto marcará muchísimo la diferencia. Ya que los coches irán convergiendo. Por el techo de gasto. Por los handicaps. Etcétera, etcétera, etcétera. Y Verstappen es un seguro de vida. Te exprime y saca jugo hasta de un fruto seco. Se lo ha ganado año a año. Ha estado demostrando ser de lo mejor de la parrilla actual. Encima tiene mucho recorrido por delante. Todavía es jovencísimo. A pesar de ya llevar bastantes años en la Fórmula 1. Empezó con una edad muy temprana. Está en el mejor punto de su carrera deportiva. Con una evolución brutal respecto a estos últimos años. Y parece que al menos el límite a corto plazo no se vislumbra. Acaba de conseguir su primer campeonato mundial. Obviamente tiene que ganar como el que más. Una decisión acertada. Que Red Bull lo haya dado todo por Verstappen. Habiéndoles devuelto a la gloria. Y que Verstappen haya decidido el unirse de una forma tan fuerte. A la que se lo ha dado todo. Confianza plena por ambas partes. Y es complicado. Es complicado imaginarte algo que pegue tanto. No me imagino a Red Bull sin Verstappen. Ni a Verstappen sin Red Bull. Es que son tal para cual. En cuanto a actitud. En cuanto a desparpajo. En ímpetu. En agresividad. En seguridad. En no tener pelos en la lengua. La ambición. Tienen mentalidades. Objetivos idénticos. Y hay Red Bull Verstappen para rato. Para mucho rato. Vamos a continuar hablando de Andretti. Que está como loco por ingresar a la Fórmula 1. Y lo ha demostrado por activa y por pasiva. Va muy muy en serio. Conocimos después de anunciar su padre Mario. La petición que había sido enviada hacia la FIA. De crear una nueva escudería. A partir de 2024. Con todos los detalles. Que un portavoz de la FIA. Sale a decir que por el momento. No estaban abiertos a contar con un nuevo equipo. En la parrilla. Nos habla ahora el propio Michael Andretti. Que es el líder de este proyecto. De Andretti Autosport. El que verdaderamente quiere entrar. Y lo está dando todo por entrar. Que eso lo dijo porque realmente. Hasta el momento no se había presentado un proyecto serio. Pero que ellos sí que lo son. Y lo han demostrado. Según nos comenta. La petición de entrar. Ya ha sido cursada. Algo muy importante. Y tendrán que recibir la decisión final. En estas próximas fechas. Además nos da unos cuantos detalles suculentos. El equipo se llamaría Andretti Global. Tendría su sede en el Reino Unido. Aunque también como ahora nos va a comentar. Habría otra en Estados Unidos. Y usará motores Renault. Ya han llegado a un acuerdo con Renault. Para que le suministre las unidades de potencia. Al tener una relación con la marca francesa. Algo normal. Porque son los únicos. Que no tienen a nadie al que suministrar. Algo bueno. Tanto para Renault. Como para Andretti. Que tendrán una ligera exclusividad. O al menos mucha más atención. Esto es lo que decía para Motorsport. Lo necesitamos rápido. Porque el reloj está corriendo. Para que estemos allí en 2024. Habla de esa decisión. Resolución de la FIA. Necesitamos saberlo en un mes. Mira el crecimiento de las audiencias en los Países Bajos. Porque tienen un piloto. Aquí no hay ninguno. Y si consiguen un buen piloto. Con un gran número de seguidores. Como Colton Herta. Creo que estará en un buen lugar. Para mí es una obviedad. No sé a qué se debe el retraso. Así que espero que lo resuelvan. La forma en que lo vamos a hacer. Va a ser de primera clase en todo momento. Gran ambición de nota. Tenemos grandes planes. Que serán realmente buenos para la Fórmula 1. Quienes me apoyan son geniales. Están en esto para ser competitivos. No solo para decir que están en la Fórmula 1. Es gente del deporte. Han hecho que franquicias deportivas pasen de no ser competitivas a serlo. Así que saben cómo hacer estas cosas. Así que sería una pena que no pudiéramos llevarlo a cabo. Será bueno para todos. Con el tiempo nos gustaría construirla aquí. Habla de la sede. El primer coche tendría que ser hecho fuera. Más o menos como lo hace Haas. Y luego construiríamos nuestro propio monoplaza. Mi sueño es hacerlo aquí. Tener un verdadero coche estadounidense. Seguiríamos teniendo una gran presencia en Reino Unido. Pero construiríamos el monoplaza aquí. Estoy muy ilusionado. Llevo mucho tiempo queriendo hacerlo. Creo que es genial para nuestra marca. Y nos pondría a otro nivel. Elevaría nuestra marca. Elevaría esto en IndyCar también. Estoy en el negocio de carreras. Y siempre quiero que lo hagamos mejor. Buah, es que transmite una ilusión tan grande. Se nota que es un hombre de carreras. Que ama la Fórmula 1. Que quiere estar ahí. Y que ha construido todo para poder estar ahí. Y pide a la FIA, por favor, escucha mis súplicas. Y acepta nuestra entrada. En primera instancia ha comentado que construirían su monoplaza en una sede ya planeada del Reino Unido. Pero con el tiempo les gustaría hacerlo todo al 100% en Estados Unidos. Aunque continuaría esa sede en el Reino Unido. Importante porque la Fórmula 1 se desarrolla en su mayoría en Europa. Traerían a Colton Herta. Ya incluso confirma a uno de sus pilotos. Que era un secreto a voces. Incluso si compraban Sauber, Colton Herta iba a ser uno de sus pilotos. Que sería un bombazo para la afición estadounidense. Está levantando un gran furor por allí. Tendría un crecimiento brutal más de lo que ya está teniendo. Sería un impulso enorme. Y eso Liberty Media lo sabe. Y seguro que va a empujar para que este proyecto tenga luz verde. Es una oportunidad que no pueden dejar escapar. Porque este proyecto se nota que es serio. Que va con todo. Que está pensadísimo hasta el más mínimo detalle. Y como dice, y no es solamente que diga que es lo importante. Lo ha demostrado. Lo ha demostrado en otras categorías a las que ha entrado. Andretti Autosport tiene una gran presencia en muchas categorías del mundo del automovilismo. Y él va a ganar. Va a intentar ganar como mínimo. Intentar competir contra los mejores. Y eso es también lo que quiere hacer en la Fórmula 1. Un proyecto súper ambicioso que está a la espera de esa luz verde para que empiece a rodar. En un mes quieren saber la respuesta para poder estar lo mejor privados posible para 2024. Y no ir a contrapie. Parece que por dinero no va a ser. Ya que tendrán muchos patrocinadores e inversores interesados detrás para hacer todo lo que quiere hacer. Hablaba Toto Wolf de 900 millones entre los 200 de cuota de entrada, la construcción del coche, pagar motor, personal, fábrica, herramientas. Es una inversión de proporciones bíblicas. Son muchas cosas además. Pero no tiene ningún problema en abordarlas. No parece ser el dinero un problema. Es increíble contar con un nuevo equipo. Y sobre todo un equipo de este estilo. Que tenga grandes ambiciones. Que despierte pasión. Que despierte ilusión. Y creo que el nombre de Andretti lo hace. No queremos un nuevo equipo que sea un HRT. No sé si es porque era española. Y se arrastró por las pistas hasta finalmente desaparecer. Como también le ocurrió a Virgin. Como también le ocurrió a Lotus. Que posteriormente pasó a Caterham. Y desapareció. No. Empezaría a ver un proyecto estable. Un proyecto sólido. Es lo que busca también la FIA. Si te ha entrado un nuevo equipo. Y que duda cabe que más serio que este. Privados prácticamente imposible. Ya obviamente fabricantes tipo BMW o Porsche, Audi. Claro, eso sí. Pero Michael da mucha seguridad. Y en esa inscripción seguro que detallarán todo lo que están haciendo. De dónde viene la inversión. Para asegurarse de que verdaderamente lo que hice. Se corresponde con la realidad. Tendríamos 11 equipos. 22 asientos. Se acercaría a lo que para mí es lo ideal. Que serían unos 24. Más oportunidades. Para esos jóvenes talentos. Para pilotos que no tienen un asiento. No. Es lo que nos gustaría ver. Está muy bien que Aston Martin llegue. Que compre en Racing Point. ¿Qué tal? Pero nos gustaría ver más escudería. Si todo está dispuesto. Solamente falta el ok de la FIA. Que espero que llegue. Por favor no nos toques las narices. Aunque seguramente también los equipos tengan mucho que decir. Porque sería un equipo más para repartir ese pastel de la Fórmula 1. Así que habrá mucho que negociar. Pero tienen de su parte el Liberty Media. Que es muy importante para que finalmente esto pueda llegar a buen puerto. Estaremos muy muy pendientes. Y vamos a finalizar con Mazepin y los pilotos rusos que si bien ayer contaron con una buena noticia. Hoy ha sido todo lo contrario. Esta mañana la Federación de Automovilismo Británica ha anunciado que ningún piloto o equipo ruso, bielorruso, podrá participar en los eventos organizados en ese territorio. Véase el Gran Premio de Gran Bretaña, por ejemplo. Mazepin no podría correr en el Gran Premio de Gran Bretaña en las circunstancias actuales. Y no solamente esto, sino que la Federación de Automovilismo Británica ha instado al resto de federaciones a seguir su ejemplo. Y que no puedan correr en más territorios. Yo ayer, como comentamos, me pareció correcta la decisión de la FIA. La menos injusta, la menos hiriente dentro de un conflicto que nos hace daño a todos. A unos más, está muy claro. Y tan complejo, tan complejo que es. Los pobres pilotos chavales de 20 años que tratan de buscarse la vida en el automovilismo no tienen culpa de lo que está ocurriendo. O las decisiones que toman ciertas personas. Me parece perfecto que no puedan correr con su bandera temporalmente. Que cancele el Gran Premio de Rusia. Que ahí entran las instituciones rusas directamente. Pero es un poco extremo para mí el solamente haber nacido allí. Ya que te expulse de todo en estos momentos. Y fastidiar tu vida. No solamente de Mazepin. Estamos hablando de Kvyat, de Swartman, de otros pilotos, de otros deportistas incluso. Que ellos no han elegido ni nacer en Rusia ni tener a los líderes que tienen. Ni la situación que está ocurriendo. Son otra víctima más. Entiendo que es otro método de meter presión para que termine esto cuanto antes. Pero es que esa gente igualmente no lo merece. No sé si estamos llegando demasiado lejos. Es un tema muy, muy complicado. Porque se tome la decisión que se tome. Hay perdedores. Solo puedo desear que termine cuanto antes todo. Los rumores empiezan a circular. Sin mucha seguridad por el momento. De la salida de Mazepin de la Fórmula 1. Si un alcalde sale. Mazepin iría detrás. Ya que es la que lo mantiene ahí. Siendo hash de Estados Unidos. Hay muchas posibilidades de que ocurra. Pero bueno. Estaremos muy pendientes. La respuesta y el comunicado oficial será inminente. Puede ocurrir mañana. Puede ocurrir pasado. Seguramente antes del fin de semana. Así que estaremos muy, muy pendientes. Dejadme en los comentarios qué opináis. Recuerdo que me podéis seguir también en Twitch. En Twitter. En Instagram. Y que en la descripción tendréis todos esos enlaces. Y el de Instangaming. El patrocinador del canal. Con el que podréis conseguir los videojuegos en formato digital al mejor precio. Y aparte de aprovechar los preciazos. Que tienen. Apoyaréis el canal comprando desde ahí. Tenéis oferta que se van renovando día tras día. Así que echadles un vistazo. Si os interesa. Y también el sorteo. Ya se conoce el ganador del mes pasado. De febrero. Mirad. A ver si se ve el resultado ser vosotros. Y en breve. En breve se abrirá el sorteo de este mes de marzo. Así que. Estad muy pendientes. Dejadme en los comentarios qué opináis. Suscribíos. Dejad vuestro like. Y nos vemos en el próximo video. Chicos. Hasta luego. Chicos. 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 Chicos.